Amigos del gobierno regional, continuamos con la provincia de Castilla y ahora con el distrito de Viraco y vamos a entrevistar a su alcalde, Rafael Portilla. Alcalde, por favor, ha venido de Arequipa, por favor, ¿qué danza nos va a demostrar el día de hoy? Vamos a demostrar una marinera típica de acá de Arequipa. Viraco también es Arequipa, Viraco también es el Perú. Y en este día tan especial estamos visitando en otra región. Su saludo para Arequipa, por favor, que viva Arequipa. Un saludo fuerte de mi tierra de Viraco, del pie del nevado de Corrupuna, señores. Muchas gracias. Gobierno regional de Arequipa, cambio y desarrollo.